Me da yo fashion, rico huele Ta suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo de la cayenne Es vegana, solo creepy, rico huele Si son las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por la Codinx Presidente como en Domi Me da yo fashion, rico huele Ta suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo de la cayenne Es vegana, solo creepy, rico huele Si son las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por la Codinx Presidente como en Domi Salta pero no hay que ¡Suscríbete y activa la campanita!